Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el oficio de Coca-Cola de Puerto Rico y de Claro de Puerto Rico. Y hoy me visita, hoy estoy en estrés, Francisco Zamora. Pero ¿por qué tú estás en estrés? Bueno, porque cuando voy a entrevistar a un entrevistador, pues como que me siento que me está agirando también. Pero por favor, por favor, hay un término que se llama meladaganario, que dice que usted hace lo que le da la gana. Así que hoy, por favor, usted deje el estrés en la puerta. Nada que ver. ¿Cómo te definimos? ¿Cómo tú te defines? Cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo y hablas con mismo y le dices, Tú eres comediante, tú eres productor, tú eres entrevistador, mantenedor de programas, cantante. Pero yo pienso que eres un gran entrevistador. Gracias, gracias. Mira, yo creo que la mejor forma de definirme es artista. Me gustan tantas ramas, yo pinto. ¿Ah, tú pintas? Sí. A veces me pinto para otro sitio, porque me tengo que pintar, pero... ¿Qué medio te gusta? Solamente el óleo. Solamente. He trabajado la acuarela y es muy rápida para mí. ¿Cómo que es muy rápida? La acuarela es muy rápida, la acuarela se seca enseguida. La acuarela no usa el blanco. En el óleo el blanco es el color más importante. El óleo te permite regresar. Yo soy muy de detalles. La acuarela no me da esa velocidad, no me da ese tiempo. Porque se secó y se fastidió. Sí, buenas noches. Y entonces el acrílico es más... Pero acrílico y óleo es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el acrílico se seca más rápido. Ah, o sea, lo tuyo es lo lento. Y qué bueno que lo dices porque yo soy súper prisita. O sea, yo siempre tengo prisa, yo soy acelerado, yo soy cuadrado, yo tengo el horario. O sea, yo te enseño mi calendario, todo está por colores. Puedo dar fe porque para esta entrevista que era a las 5, en algún momento de la tarde, Francisco me escribe, ¿llego a las 5, a las 4.45 o a las 4.30? Ok, alguien cuadriculado como yo. Sí, porque bueno, yo no sé si esto es en vivo, no estoy muy familiarizado y quería, no me gusta llegar tarde. Pero lo que te quiero decir es que yo me he dado cuenta que con los años y con el tiempo, yo siempre soy un hombre muy de pensar las cosas y de analizarlas. Lo que pasa es que siempre tengo ganas de hacer cosas, muchas cosas y siempre quiero que se den y se me tardan mucho más en darse de lo que yo aquí quisiera. Entonces, he tenido que cultivar la paciencia. ¿Cómo se hace eso? A fuerza de golpes y con más paciencia. Porque en esta isla, si tú quieres lograr tus sueños y no tienes paciencia, cambia de profesión. ¿Pintas? ¿Qué más haces? Me gusta cantar, me gusta actuar, me encanta la comedia, me gusta bailar, me fascina producir, me gusta escribir. ¿Qué más haces? Complicado. Te encontré recientemente en un estudio de grabación que se llama Astra, porque tú lo utilizaste en Astra. Así es. Pero es un estudio importantísimo en la vida cultural de este país. Así es. Es Ochoa. Así es. Yo iba a unos ensayos de música y tuve el placer de encontrarte allí y empatar, que sí, yo había leído en algún momento que tú habías hecho esa locura de comprar un estudio de grabación. ¿Qué te dio por eso? Es que mira, yo soy hijo de empresario, yo soy nieto de empresario, yo soy bisnieto de empresarios. Ok. Así que es este asunto de seguir inventando. Entonces yo, cuando fundó mi casa de productora. Es People. Que comenzó siendo People Televisión en el 1995. En el 1995, correcto. Y llegó un momento donde ya... ¿Qué pretendía hacer eso? People Televisión surge con tres propósitos. Primero, crear taller para mí. Porque yo dejé de ser una opción. Porque yo cuestionaba cosas que no respondían a la calidad del evento. Te voy a dar un ejemplo estupidísimo, pero válido. Ok, sí, porque no te entendí. El libreto dice que él le entrega una flor, ella la huele y lo abraza. Eso es lo que dice el libreto. Ok. Y cuando llego a grabar, la producción me entrega una margarita. ¿De plástico? No. Ok. Y yo cojo la margarita y yo digo, la margarita no huele. ¿Cómo ella va a oler la margarita? La margarita no huele. O me traes una rosa, o me traes una azucena, pero me tienes que traer algo que huela porque una margarita no huele. Eso es un ejemplo tonto, pero para el productor es complicado tener a este tipo que me está cuestionando cosas que yo no tengo tiempo para comprar una bendita rosa, coger la margarita y darle para adelante. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque yo... O sea, traducción, el principio me da la ganadio. Tú quieres hacer las cosas como a ti te da la gana. Y la manera más fácil es hacerlas tú. Y como yo creía y sigo creyendo que es la forma correcta, responsable, respetuosa, digna, etcétera. Eso es uno. Dos, el trato que yo recibía como asistente de producción en todos los lugares donde trabajé cuando empecé a trabajar en televisión, no se parecía en nada al trato que yo recibía en mi casa. Yo era maltratado. ¿En tu casa o en...? Fuera de mi casa. Y yo no me sentía cómodo con que me gritaran y me dijeran un montón de cosas que me decían. A mí ya todo el mundo. Entonces yo decía... Será parte de la cultura que tú estabas experimentando. Esa es parte de la cultura. Entonces yo dije, pues no puede ser. Así que yo, además de que voy a producir, voy a producir y el trato que va a recibir todo el mundo... Cambiar esa cultura. Tiene que ser un trato digno, que todo el mundo se siente estrella. Y la tercera razón es porque yo creía que era necesario subir la vara de la calidad. ¿En qué sentido? Pues que yo pienso que lo que yo produzca, yo me tengo que poder sentar 20 años después que lo hice y verlo y que no me dé vergüenza. O que yo diga, no, mi hijo, que no vea esto. No. Eso no puede pasar. Entonces yo me creo que cada cosa que yo hago tiene que estar al nivel de ganarse un premio. Y eso es complicado. Pero bueno. ¿Y dónde comienza People en el 95? En el 1995, un 14 de febrero con 500 dólares. ¿14 de febrero? ¿Y te voy a explicar? ¿Tiene algo que ver con San Valentín? No, mira, sé que es un 14 de febrero porque cuando me tocó abrir la cuenta de banco, la fecha, 14 de febrero. ¿What? 14 de febrero. Así que en el 1995, con 500 pesitos, abrí una cuenta, un DBA, People en Televisión. Y mi primer producto fue producirle a Silverio Pérez un programa de televisión en Telemundo llamado De Eso Yo Quiero Hablar TV, que era la versión de televisión de su programa de radio que tenía en KQ. Y entonces yo consigo que Telemundo lo compre y arranco con eso y después abro mi programa de comedia en el Canal 6 llamado No Hay Casa para Tanta Gente. Que lo producías bajo People. Todo bajo People. Pero físicamente, ¿tenías un estudio? Yo comencé, no, yo comencé un cuarto en mi apartamento en Atorrey. Después me mudé a la calle Eleanor Roosevelt y después me fui a una casita en Miramar, en la calle Hernández, esquina Fernández Juncos. Y ahí estuve, eso fue un sueño porque es una casita bellísima. Miramar es encantador. De ahí me fui al segundo piso de Markham Tower con Héctor Marcano en el 1311 de la Ponce de León. Y de ahí me mudé a lo que era Ochoa, que después fue Digitech y que ahora es Astra. Sí, porque Ochoa pasa a manos de un norteamericano. Que era su ingeniero y cuando la situación económica no está bien, él se lo pasa al ingeniero y él monta una cosa que se llama Digitech. Y está en Puerto Rico hasta que empiezan a tener problemas económicos. Pocos años duró eso, ¿no? Yo creo que fueron como 10 años. Por eso, pero en la historia... Claro, claro, claro. En el 68 es que Ochoa convence al gobierno que le den la nave de Atorrey, donde está, donde estoy yo ahora, para él hacer un estudio ahí. Pero es un estudio importante. Bueno, la historia musical latina de Puerto Rico se escribió ahí. O sea, todos los artistas que... O sea, el primer Grammy de Juan Luis Guerra, Bachata Rosa, se grabó ahí. Solamente para que tengas una idea del nivel. Ese estudio lo diseñó Frank Manzela, que es un estudio world class designer. Y ese estudio está espectacular. O sea, ahí eso es una cosa... ¿Y qué estás haciendo en ese estudio? Ahora mismito está comenzando nuevamente la producción musical que buscan el sonido de estudio, no el sonido de la cabina del baño de tu casa. Eso está volviendo ahora. Eso uno. Dos. Los espacios de la sala los estoy alquilando para ensayos, como los que tuviste. Ok. Pero son ensayos que tú estás ensayando en una catedral. Sí, sí, sí. O sea, tú no estás ensayando en un timbiriche, ni una ratonera de cantazo. Y honestamente, eso realmente no es ni rentable. Eso yo lo hago por ver gente. Mi negocio sigue siendo la producción. ¿Me entiendes? Ahora eso, pues, a un poco me siento que estoy protegiendo la historia musical de Puerto Rico. Porque no es un estudio para filmar. Se puede filmar. Sí, pero como que no vi... Ah, no, porque hay una... O sea, no se puede colgar nada de las paredes, no se puede colgar nada del techo, porque se altera la acústica. Hay un segundo estudio que no viste, que es un estudio pequeño, que tiene la mitad del espacio de aquel. Se llamaba el estudio C. Definamos pequeño. Bueno, pero Ochoa... O sea, el estudio grande que él está hablando... Acomoda una orquesta sinfónica completa. Y sobre espacio. Correctamente. El próximo estudio... Ese estudio C se llamaba Caracol. Yo le cambié el nombre y le puse el estudio Antonio Luis Ochoa como su fundador. El otro estudio pequeño era el estudio C, y le puse el estudio Rina de Toledo, porque es donde mejor se graba la voz. En ese Rina de Toledo, yo he grabado bastantes temporadas de programas de televisión. Como televisión. Como televisión. Vamos a la pausa y regresamos un momentito. Continuamos en Palante Boricua con el oficio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Oye, no te... Yo voy a aprovechar para darle inicio a las blancas, como tú dijiste, porque bueno... Sí, un ataque de las blancas aquí. Bueno, pero al final del día, familia es familia, ¿no? Sí, ¿no? Da el Coke. Lo que pasa es que a mí me gusta esta. Sí, a mí lo que pasa es que me gusta esta. Muy bien. Es un tema de azúcar. Pero no la pongas que se va a sentir mal. Es un tema de azúcar. Es un tema de... ¿Por qué diabético? Yo soy Francisco Zamora y controlo mi azúcar. Ok. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Mira, ¿qué proyectos estás trabajando en estos días? Bueno, tengo mi podcast, que se llama Buenas, que... ¿Cómo te acceden ahí? ¿Cómo? ¿Cómo te acceden ahí? A través de YouTube. Anúnciate. A través de YouTube. Mi canal es Francisco Zamora. Es bien fácil. Está la careta mía. Así que cuando escriba Francisco Zamora, una vez que me veas, ya ese es mi canal. Ahí tengo un podcast que transmito todos los viernes a las 5 de la tarde, sube un episodio nuevo. ¿Viernes a las 5? A las 5 de la tarde. Mira, yo pensaba que nosotros éramos agresivos haciendo los jueves a las 7. No, viernes a las 5 y esto es todo en números, ¿no? O sea, investigábamos cuáles eran los horarios de mayor audiencia, qué más gente estaba viendo. Así que tengo eso. Nosotros producimos mucho contenido para clientes. Cuando un cliente tiene una necesidad específica de algún evento o de satisfacer una necesidad para sus clientes, nos llaman y nosotros nos inventamos cosas. Pero sería como un anuncio eso, ¿o no? No, soy bastante alérgico a los anuncios. Le saco el cuerpo, es la palabra que quería usar. Por ejemplo, nosotros producimos por muchos años, por 20 años, hemos producido la llegada de Santa en Plaza de la América. Entonces, tú piensas, ok, piensa que hace 20 años Santa nunca ha llegado igual. Todas las veces llega distinto. Después de la tercera, cuarta, quinta, décima, dieciséisava vez, hay que ser creativo. En una ocasión un cliente nos llamó, mira, queremos desarrollar un evento para ayudar o para fortalecer la lealtad de nuestros clientes, nos inventamos un evento para ellos. Ahora mismito, tengo un municipio que me acaba de pedir que le produzca un evento una vez al mes y le produjo un evento que se llama Arte con buen gusto, donde damos clases de pintura gratis en las plazas. Por eso, por eso es un evento bastante tradicional, o sea, físicamente... Sí, sí. Tengo otro municipio que me está diciendo, mira, necesito hacer algo en mi plaza. La plaza está rodeada de museos, pues entonces, un evento nocturno para que la gente entre a los museos y que se pueda bailar. En ese sentido, ¿verdad? Eso a veces nos ocupa. Quizás probablemente el proyecto más importante, que es el que me tiene ocupado muchísimo, es un proyecto de corte educativo. Porque yo pienso, Luis, que... Bueno, pues el futuro está en la juventud, obviamente, y está en la educación. Y yo, ¿verdad? En mi cabecita, pienso que la educación necesita una revolución. Porque es que no podemos seguir leyendo los mismos libros. Bueno, la gente ya no lee. Vamos. Y esta generación de ahora, menos. Por eso. Entonces, la realidad del caso es que hay una distancia abismal entre el maestro y el estudiante. ¿Y cómo tú propones acortar esa distancia? Tecnología. Entonces, la tecnología es mi vehículo, mi contenido es educativo, pero tengo que hacerlo tan, y tan, y tan, y tan, y tan cool, y tan divertido. Sí, que sea entretenido. Que tú no te enteres que estás aprendiendo. Y mis cómplices son los papás. Pero esto está auspiciado por el Departamento de Educación. Tiene que ser. Por eso, porque el problema con esto es cómo se implementa esto. Al salón de clases. Al salón de clases. Es un complemento al libro de texto. ¿Que se va a utilizar en el salón de clases o estos tutorías de juego? Se ha venido utilizando hace 27 años, que yo comencé a desarrollarlo. Esto está inspirado en los líderes que forjaron el país. Entonces, yo firmo un contrato con una compañía llamada Procter & Gamble. Hace un montón de años, para hacer una campaña de un detergente llamado ACE. Y yo le tocaba las puertas a las señoras y yo les pedía que me mostraran su blancura. Y era el reto de ACE. Ese negocio me permitió, porque canto, puedo hacer acentos, me permitió viajar a nueve mercados. Y yo hacía la campaña en México. ¿Donde ACE? En Costa Rica. O sea, tú llegabas a poner una casa mexicana. En Honduras. ¡Ándale, manito! Pues, a ver, señora, dígame, ¿cómo le hace con el amole? A ver, platíqueme. Entonces, yo iba. Y entonces, se creían que yo era mexicano. Y me decían, ¿y ustedes de qué partió? De la costa. De la costa de Puerto Rico. Pero vamos, nos quedamos en la costa. En estos viajes, yo me montaba en un taxi. Y del aeropuerto al hotel, el taxista me daba una cátedra. No, que la fuente tal, no, que la cosa más cual, no, que la moneda devaluó con el dólar. Y yo decía, yo no sé por qué en condado hay una avenida que se llama Ashford. ¿Por qué? ¿Y por qué yo no sé esto? Y yo soy de Puerto Rico y yo tengo... Educado, con todos los... Un colegio, universidad católica, es la madre que nos parió. Y yo no podía contestar a esas preguntas. Así que yo decido comenzar un proyecto que se llama Autógrafo. Autógrafo. La gente siempre me ha pedido el autógrafo. ¿Y qué es lo que tiene mi autógrafo? Ah, el autógrafo es una pequeña síntesis de quién tú eres. Ah, pues yo quiero ver el autógrafo de Barbosa. Yo quiero ver el autógrafo de Irán Bithorn. Yo quiero ver el autógrafo de Roberto Clemente. El autógrafo de Eugenio María de Hostos. ¿Qué dice de él? Y entonces por ahí empecé a darle vueltas y entonces comencé a hacer historias para contar la historia de estos hombres y mujeres en un formato de storytelling. Yo te cuento la anécdota que la mamá le contó a tal cosa. ¿Y eres tú contando? No. Lo cuentan los historiadores, los familiares, los que conocen la vida. Yo soy el narrador, el hilo conductor. ¿Y cuánto dura un capítulo o una... Treinta minutos. Ok. En los treinta minutos tengo que poder hacer un resumen interesante de la historia de esta persona, destacando todos los obstáculos que superó, diciéndote cómo logró su meta. Entonces, dale fast forward 25 años a esto, 27 años. Ahora piensa que estos son los original influencers, sin redes sociales. Claro. Entonces, pues nos sirve para aprender y para conocer, porque yo, a mí me gustaría que la juventud puertorriqueña, en vez de ponerse una t-shirt del Che Guevara, se ponga una t-shirt de Osto, o de Mirta Silva, o de José Ferrer, o de Paoli, o de Silvia. Estoy seguro que si se la proveemos, se la van a poner, pero si no le ponemos la historia a esa t-shirt, no se la van a poner. Y esto, ¿y dónde están estos módulos? Ahora mismito... O sea, si alguien que está viéndonos dice, caramba, yo quiero saber de eso. Ok, pues en el 1997, yo produje la primera colección, 26 vídeos, en formato VHS. VHS. En el 2009, en el 2009, hice la segunda colección en formato DVD. Un poquito de progreso, pero tampoco existe. Y cogí los primeros VHS y los convertí en DVD, en bilingüe. Vamos a una pausa. Claro. Para saber en la tercera generación, cómo llegamos al siglo XXI. Continuamos en Palante Boricua con el oficio de Coca-Cola, hoy Diet Coke, que se nos une a la oficio. Ay, madre. Madre. Y claro, de Puerto Rico, con Francisco Zamora, que está bebiendo el Diet Coke. ¿Y no te gusta el Coke Zero? No. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el mismo sabor de la Coca-Cola. Por eso es que a mí me gusta el Coke Zero. Por eso. Pero ya yo me adapté a la Diet Coke. Entonces, cuando viajas a Centroamérica... ¿Te gusta como sabes? Ese es el sabor. Ok. Cuando viajas a Centroamérica, es Coca Light, que es otro sabor. No es el mismo de Diet Coke. Ok. Entonces, cuando llego al avión, ya quiero probar la Diet Coke otra vez, porque imagínate, no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, me dijiste que empezaste en VHS, eso te pone un poquito de años en la ecuación. Sí, hace 27 años. En el 2009 fue en formato DVD, y en el 2014, en el 2013, lo convertimos en un web page. O sea, ¿qué hay web page? Autógrafo.tv de Televisión TV. Ok. Pero si usted entra ahora, esa página no está arriba, porque estamos esperando firmar la renovación de la licencia con el Departamento de Educación. Porque esto le pertenece a quién, a la educación? Le pertenece a mí, pero pues la licencia para poder financiar los costos de producción, los derechos de autor, más todos los embelecos que tenemos, pues lo financia el departamento. Y cuánto, o sea, entonces esto está disponible en el page para que los maestros puedan utilizar eso. Para los maestros, para todo el mundo, porque es libre de costo el acceso, hay un manual de estudiantes, hay un manual de maestros, y va a haber un manual de padres. ¿Y cuántos personajes? Cuáles, 7, ya me acabo de enredar, 46. 46. ¿Y quién decidió y por qué? ¿Quién primero? Gracias, no fue fácil, porque había que considerar. Géneros, razas y balance político. Se puede formar un chisme en menos nada. En menos nada. Entonces yo tengo, gracias a Dios, unos historiadores, que el primer grupo de historiadores, el líder es el hoy presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, con la que era en su momento su esposa, Livia González, que ahora es la doctora, Livia González, y ellos fueron los primeros que me ayudaron a escoger estos nombres. Entonces, pues, se llevó una mesa y empezamos a buscar ese balance. No es una tarea fácil. En el 2014, hice un certamen para que los estudiantes escogieran quienes querían ellos que fueran los próximos nombres en la colección. Y por ahí va la cosa. Yo, eventualmente, una vez que esto esté engranado y esté corriendo solo, mi idea es que esto corra solo todo el tiempo. Nada corre solo, Francisco. Bueno, aunque yo lo empuje, pero que es que, aunque lo estoy empujando, si no me firman el contrato, no pasa nada, ¿no? Este, que el mismo pueblo me diga a quiénes quieren, a quién quieres ver ahí. Porque la idea es que podamos seguir haciendo nombres. Claro, dicen que parte de la clave del futuro es conocer la historia y de las culturas, hacer esa afirmación. Yo viví eso un poco cuando estaba en Estados Unidos con la cultura afroamericana, cuando empezó aquello del Black Awareness Month, y cómo había un movimiento para dar a conocer los modelos que la cultura emperante los había aplastado. Claro. Entonces, si tú eres un niño, vamos a hablar de los puertorriqueños, si tú eres un niño puertorriqueño y tú miras y es George Washington, no quiero que entiendan esto como un comentario político. No, es que no lo es. Pero a alguien que no es, pues tú piensas que tu gente no vale. Ahora mismo ese planteamiento se está haciendo aquí en Puerto Rico, por los grupos pro-derecho de mujer. O sea, ¿dónde están? Que las hay. Pero de nuevo, el mainstream, la cultura dominante tiende a aplastarlo. Y le toca entonces a alguien pelear para que eso esté ahí, ¿no? Exactamente. Y eso lo vimos bien claramente en los Óscares. Esta edición de ahora de los Óscares, vimos la presencia asiática, la presencia oriental, tú sabes, cuando se ganan estos premios. Las lágrimas de que por fin la primera... Estoy aquí. Mira, yo existo. Estoy ahí. Porque si no, pues tú ves eso como la academia, ¿no? No, el non plus ultra. Pero ahí están los blancos, hombre. Sí, no ves una negra, no ves un asiático con ojos rasgados. Entonces, esa generación que se ve y dice, bueno, ninguno se parece a mí, así que yo no pinto nada ahí. Sí, eso... Por ahí va la cosa. Yo creo que nosotros en Puerto Rico, sin entrar en temas políticos, necesitamos fortalecer la autoestima del puertorriqueño. Y esa es la razón primordial de autógrafo. ¿Y cómo se maneja el tema del enfoque político de estas biografías? Con mucho respeto, con historia confirmada y documentada y con balance. No podemos... Hay gente complicada en nuestra historia. Hay mucha gente complicada en nuestra historia, pero yo creo que la grandeza de Felicia Rincón de Gautier no tiene nada que ver con que era popular, Estado librista, nada que ver. Los pantalones de José Celso Barbosa no tienen nada que ver con que era estadista, república... No, nada. Entonces, parte de lo que buscamos un poco es quitar ese color. Fíjate, vamos a buscar una figura que no sea política. Roberto Clemente. Roberto Clemente. Todo el mundo lo reconoce como un gran bateador y pelotero y una muerte trágica y toda esa cosa. En realidad, hay una fase de Roberto que lo habían escondido. Yo no sé si es porque los deportistas piensan que es muy político. Roberto fue un activista por los derechos de los afroamericanos y se rebeló y peleó y hizo cosas fuertes dentro de ese mundo del béisbol. Pero yo no veo que eso trascienda. O sea, me hablan de los 3.000 hits y de qué sé yo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Eso lo incluiste ahí. Es que lo que pasa es que hay que incluirlo porque la generación Z, que son nuestro público, estos tipos no se comen esa porquería. Ellos quieren escuchar la verdad. Estos paños tibios, este tapar, este maquillaje, no. Eso no va con ellos. Yo creo que eso murió con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas para mí fue un reality check para la raza humana, por lo menos para América, cuando tú empezaste a ver gente brincando por los balcones. Esa fue la, para mí, en mi cabecita, esa fue la muerte del reality TV. Sí, que es más real que eso. De ahí para adelante la cosa empezó a bajar en términos de los realities. Entonces, ya no hay paños tibios. Dime la verdad. Dímela de frente. Entonces, a esta generación, por eso es que están los binarios y todo este cuento y lo que sí. Y eso, ajá. ¿Y quién soy yo para decir que eso no va? Hombre, no. Así que lo que te quiero decir es que esta generación, uno tiene que, como la generación que se la deja a ellos, tenemos que tener muy clara qué información tú les vas a dar. Porque cualquier cosa que tú les digas, ellos van a ir a Google a ver si es verdad. Esto no puede ser un rumor de pasillo. Ya hay un montón de información ahora, alguna mala. Alguna mala. Pero hay más acceso. Pero no puede ser un rumor de pasillo. Te voy a dar un ejemplo. El primer personaje de autógrafo que yo hice fue Luis Pález Mato. Porque no podía ser político, no podía, era blanco, pero escribió poesía negroide, así que había una mala. Que hasta en eso hay controversia hoy día. Correcto. Y entonces, yo siempre le pedí a los historiadores que además de la biografía me entregaran uno o dos libros de referencia. No me preguntes por qué. Bueno, lo que tengo que me entregar en la biografía, yo la leo buenísima. Una biografía, perdonando, ¿verdad? Como un historiador, pues aburridísima lo que está escrito. Me tocaba a mí, con todo el respeto, no estoy hablando mal de nadie, pero me tocaba a mí como que contar esta historia que fuera amena. Y yo me doy cuenta. Ajá, me leo la biografía muy bien. Y mientras más precisa se pretende hacer, más aburrida es. Correcto. Entonces, voy a un libro, abro un libro y empiezo a leer una cosa que dice, Filímele. Pero en la biografía no decía nada de Filímele. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo empiezo a buscar y qué sé yo, y llamo. Ven acá. Y Filímele. ¿Dónde me la dejaron? Y la respuesta que yo recibo es que lo que pasa es que yo soy amigo de la hija de Padre. Y bueno, Filímele fue un romance de Padre con un estudiante. Fue una vergüenza. Y yo dije, dude, no, estás aquí, no estás entendiendo esto. No te toca a ti decidir eso. No te toca a dar el filtro. No. Así que, así de serio nos tomamos esto. Como te digo, eso te digo, que en la búsqueda de auspicios, allá para el 97, voy a una institución bancaria y me dice, te vamos a auspiciar, pero nos tienes que poner a nuestro presidente ahí. Y yo dije, perdón. Ok. No, es que los personajes no están a la venta. Disculpa. Gracias, pero no gracias. Oye, pero qué pretensión. Que, by the way, no era un banco nacional. No se confunda la gente, era un banco de afuera. Guau, qué pretensión, ¿no? A menos que el presidente haya sido George Washington o Jefferson. Yo creo que se referían al fundador del banco. Está bien. Que estaba muerto. Pero. Pero yo le dije, perdóname, es que los personajes de autógrafo no están a la venta. I'm sorry. Vamos a una pausa y regresamos. A ver si me dice quién era el banco. Continuamos en Palante, Boricua, con la visita de Francisco Zamora. El apicio de Coca-Cola, hoy, Diet. La versión liviana. Irregular que trajo Francisco y declaró de Puerto Rico. La televisión en Puerto Rico, ¿cómo tú la ves? En peligro de extinción. ¿Pero en Puerto Rico o en el planeta? En el mundo. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama redes sociales. Esto. Exactamente. Pero fíjate, esto sale por Telemundo.2. Pero eso es para complacer a tus auspiciadores y para llegar a un público que no va a ver YouTube. Pero la realidad, dale fast forward 50 años, buenas noches. Mi teoría es que lo que va a haber es noticias, a lo mejor un canal religioso. Ya noticias, ojo. Y shopping channel. Y ya noticias, ojo. Porque hoy día. La noticia local, el accidente, la cosita inmediata, el huracán. Ni eso, no traje mi teléfono, está por ahí. Pero es que el problema es que todo eso está en el teléfono. Así es. Así es. Ya uno de los problemas grandes que ha habido, digo yo, me muevo en ese mundo con alguna frecuencia, es que la gente está buscando el análisis. Yo sé el dato. Dime ahora por qué eso es relevante, por qué no es relevante. Pero el dato, el fact, llega inmediato. Entonces, la ventaja que ofrece el sistema de ahora es que tú lo ves cuando tú quieras. No a las 5 y 5. Sí, sí, el Netflix syndrome, ¿no? No, yo creo que hubo un cambio muy interesante post-María. Absolutamente. Y por pandemia. Pero ya en pandemia era como que yo sabía que estaba y qué bueno porque ahora sí lo puedo usar. Pero en María yo creo que mucha gente se dio cuenta porque yo creo que fueron las series españolas. Porque Netflix se asociaba al inglés y pues en nuestro país no todo el mundo habla inglés. De hecho, la mayor parte de la población no domina el inglés. Y aún aquellos que lo manejan, el entretenimiento les gusta que sean españoles. De ahí que los canales locales tienen la audiencia que tienen todo el día, ¿no? Pero yo creo que hay en María que no había... Nada. Bueno, yo... Coquíes. Atardeceres y amaneceres. Yo estuve haciendo Telemundo siempre. Los mantuvimos, pero sabíamos que no había mucha gente. Oye, no porque no había electricidad. Cogió por lo menos un mes en lo que algo de señal hubo por ahí por el tema de la electricidad. Y las antenas. Y que sí, entonces descubrimos que había antenas. Búscate una antena para poder coger aire. No, tú no sabes la felicidad que a mí me dio. Esto va a... Voy a revelar algunos de mis prejuicios, que son muchos. El día que yo descubrí que Telemundo tenía NBC dentro de su señal. Y que yo por antena podía ver NBC Nueva York. Ya. Y eso era como que... Claro. El fútbol. Sí, sí. Lo puedo ver. Estaba toda la casa oscura, pero yo... Sí, sí, por lo menos. Pero yo creo que ahí, este tema de Netflix con toda esa... Porque hoy día uno va a cualquier conversación. Y es que... Mira, estoy viendo tal serie. Así es. Entonces, ¿cómo competimos con eso? No, no puedes competir. Tienes que producir para eso. La ventaja, la gran ventaja de ese negocio, es que ese contenido tú lo puedes ver cuando te da la gana, lo puedes volver a ver si te da la gana. Pero la novela de las seis de la tarde, o de las siete de la noche, se va a apagar. Pasó el capítulo y te lo perdiste a menos que lo hayas puesto a grabar, que ya ni eso. Pues entonces no hay forma. Así que es otra mentalidad de confort and convenience. Por eso yo creo que es una gran noticia. Y por eso yo estoy en esto. Full. Full. Y disfrutándomelo al máximo. Y me sorprende la cantidad de gente que ve el podcast. Sí. Yo te tengo que decir, Luis, que a mí me sorprende... A mí también me sorprenden los números de este podcast. Pero más que los números, la gente... Lo que pasa es que como tú estás haciendo televisión también, no tienes forma de saber quién te saluda por la televisión o por qué te ve. Pero yo no estoy en televisión. Comercial. Yo estoy en mi canal. Y yo tengo que decirte que al menos todos los días, todos los días, al menos dos o tres personas, a mí me hacen un comentario de un podcast. Sí. Tú sabes que a mí me ha pasado... Y tienes razón. Yo estoy en televisión todos los días. Sí que la eres. Pero tan recientemente como este fin de semana que estaba en el Jazz Fest, se me acerca alguien y me dice, ¡Ah! Me encanta tu programa. La pregunta, ¿cuál? Modestia aparte. No quiero verla sonar, pero... No, pero es que me tienen que preguntar, ¿cuál? Uno no sabe, ¿verdad? Y me doy cuenta por la conversación, que es este. Ya. Que son estas entrevistas. Porque rápido me dicen, no, que la entrevista con... No, con lo que me mencionó. Hoy, alguien me mencionó la entrevista de Carlos Díaz Olivo. No, no, no. Y entonces uno dice, caramba, la gente lo está viendo. O sea, hay un público allá afuera. ¿Y tú lees los comentarios que te escriben? Me los filtran, pero sí. Porque los comentarios... Le toca llamar. Pues los comentarios son espectaculares. Los comentarios que yo recibo son bien gufiados, Luis. Sí, porque también te da un... una interacción que el medio tradicional no tiene. Digo, yo puedo escribir. Claro. Pero ahí se da un engagement prácticamente automático. Aprendes cosas como, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el podcast, yo me liberé de decir malas palabras. Yo decía malas palabras. Pero ahora las puedes decir. I know. Las puedo seguir diciendo. Pero entonces empiezo a leer comentarios como, qué pena que un hombre tan educado tenga que recurrir a un carajo para bla, bla, bla. O sea, qué pena que tengas que decir. Entonces dije... No tengo que decirlo. Es que no tengo que decirlo. Entonces, pues, son cosas que ajusto porque leo los comentarios. Y, bueno, tú sabes, al final del día tu público es tu público. Y uno produce para ellos. No, claro, claro. Yo por lo menos lo veo así. Por ejemplo, Molusco hace un trabajo espectacular. Y tiene su público. Y tiene su estilo y tiene su público. El Chente. O sea, tú también, yo también. Son públicos distintos. Son públicos distintos. O bueno, o sabes si se comparte en público. Compartimos. Pero las expectativas de ese público son distintas. Sí. Son distintas. Y, por ejemplo, yo tengo gente que me dice, ah, cuando yo veo tu podcast, yo me pongo en este mode. Cuando veo el podcast de Chente, estoy en este otro mode. Por eso. Y eso es fantástico y se respeta. Y qué bueno que podemos suplir esas necesidades. ¿Cuál es la clave de una buena entrevista? A ver si yo aprendo algo aquí hoy. Ay, por favor. Que usted es maestro. No. Pobre abogado. Yo no. La clave de una buena entrevista. Bueno, para mí. Sí, bueno. Tú haces entrevistas. Para mí. Eso haces. Para mí es lograr descubrir, encontrar y sacar la esencia humana de la persona que tengo frente a mí. Yo me esfuerzo y tengo que decirte que me siento que esto es un don que Dios me dio. Cuando yo estoy en la entrevista, a mí me llegan preguntas. Según la persona me está hablando, pero son preguntas que están relacionadas con lo que me está diciendo. Yo me acuerdo, yo de pequeño, en más de una ocasión veía entrevistas donde el reportero, por ejemplo, yo soy el reportero y te estoy entrevistando. Señor Pablo Roca, ¿cuál es su opinión sobre la inmortalidad del cangrejo? Y usted empieza a hablar y el reportero va a mirar su próxima pregunta. Yo decía, pero no está escuchando la respuesta de la pregunta que hizo. Pues no, pues yo quiero escuchar tu respuesta y yo quiero reaccionar a esa respuesta. Así que, contestando tu pregunta, sentirme que puedo conectar con ese ser humano ¿dónde está su vulnerabilidad? Tú sabes que eso que tú relatas, yo lo uso en la práctica, en la profesión de abogado, cuando me ha tocado supervisar abogados más jóvenes, le digo exactamente, o sea, si te tienes que preparar, hay que hacer unas preguntas, hay que tener, pero oye lo que está diciendo el testigo. Porque si tú no oyes, a veces te va a decir, pasa, pueden pasar varias cosas. Primero, puedes hacer el ridículo, porque te contestó la próxima pregunta y tú vienes y se la haces. Y como tú no estabas yendo, se la zumbaste. Se la zumbaste. Y es como que, imbécil. O, te contestas algo que te es muy útil para tus propósitos, pero como tú no estás... Let it go. Se te fue. Se te fue. Y no te fuiste a explorar. Sí, a hurgar. Y creo que eso, que tú dices, yo trato de hacer eso, ¿verdad? De que yo no uso libreto. Sí, yo también. Sí he pensado, o sea, antes de yo sentarme aquí contigo hoy, pues, le di pensamiento, quién es esta persona, qué hace, qué se dedica, pues tampoco uno llega a hacer preguntas allá a lo loco, hay que prepararse. También de acuerdo. Pero eso es de oír, o sea, y entonces el problema, el problema que tiene eso es que uno empieza por aquí y sabe de dónde termina. ¿Cómo se controla eso? Porque eso me pasa a veces que se me queda la mitad de las cosas. Ah, pero yo tengo un rundown acá arribita. Sí, pero si lo que me estás contestando es interesante. Sí, y si está interesante me voy por ahí, pero cuando se acabe el tema llego y regreso para atrás. Nos quedamos hablando de tal cosa, y taca, taca, taca. Pero yo tengo un rundown en mi cabecita, pero eso lo traigo porque escribo, porque soy productor, porque soy guionista. Entonces, yo soy muy sistemático también. ¿Teatro no estás haciendo? Ahora mismito no, pero me encanta hacer, he hecho mucho, producido y actuado. Pero hace tiempo como que no... Hace tiempo que... No oigo tu nombre por ahí. Sí, pero vamos, ya mismito lo vamos a zumbar. ¿Qué prefieres? De nuevo, el teatro me parece interesante que ha tenido un revival en Puerto Rico brutal. Yo creo que está por arriba de pre-COVID. Sí, sí. Y pre-María, que fue otro jamaquión. Y se está haciendo muy buen teatro. Tenemos buenos actores. Aún con los agravantes de falta de público. Bueno, pero fíjate, no sé hasta qué punto, porque yo he estado en las últimas producciones musicales, teatro musical que se ha presentado. Eso se está haciendo un montón. Bueno, y te tengo que decir que he estado, en todas las que he ido, he estado a casa llena. Sí, pero uno, claro, pero como te decía, es que cuando tú montas esto en Ciudad México, o en Nueva York, no hagas eso. No, pero no hagas esto, porque es un 100 por 35. Pero es un problema. Es un problema económico. Porque la inversión es la misma. O sea, cuando yo voy a montar una obra de teatro, cuando tú vas a producir una obra de teatro, pues los costos son los que son. Si yo repito esto 100 veces, hay unos costos que se mantienen, por supuesto, pero hay unos costos que se repartieron entre 100. Así es. Sencillo, escenografía. Así es. Bueno, pues es la misma. Si no lo mismo. la escenografía prorrativa, la tres funciones, que a 300 funciones. Correcto. Estamos de acuerdo. Pues ahí hay un reto. O sea, eso era a lo que me refería, ¿no? Sí, ahí hay un reto, y yo estoy en este momento trabajando un proyecto bien ambicioso, teatral, musical. Yo pienso que, es que, yo pienso que los turistas vienen a Puerto Rico, y más allá de los 15 minutos que estén en el Vío San Juan, y el coqui que se compren en quién sabe qué tienda, no sabe nada de nosotros. Y andan buscando experiencias. Entonces, hay que hacer una experiencia audiovisual, que yo creo que debe ser teatral, y tengo una pieza escrita, y estoy trabajando para... ¿Sería en inglés? En ambos idiomas. Se puede hacer en los dos idiomas. Entonces, ya tengo toda la infraestructura montada. Lo que me falta, que no he podido encontrar, que estoy bastante cerca de lograrlo, es, ¿cuál es la sala? Porque esta es una obra, que no se puede montar y desmontar. Esta obra se montó, y se quedó un año ahí. Para yo poder hacer funciones escolares, para hacer funciones para el público en general, y para hacer funciones para turistas. Bueno, la solución es una, y tú la sabes, Luisito Vígoró. Tienes que comprarte un teatro, alquilar un teatro, porque, no hay de otra. Para ahí van las tiras. Francisco, gracias. No te agradezco a ti. Ha sido una conversación fantástica, yo lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Yo espero que tú también. Espectacular. Qué bueno. Qué bueno. Ha sido un placer. Y gracias por traer tu Coca-Cola. Aquí estamos. Salud. Vamos a tener que traer Coca-Cola de dieta para los visitantes. Vamos a dar los chiles. Salud. Muy bien. Salud. Este es un vinito light. Ja, ja, ja.